... Vamos con lo que le habíamos anunciado, porque el CERNAC inició la campaña Juguetes Seguro en esta época previa a la Navidad, que pone acento en la necesidad de preocuparse sobre la rotulación de los juguetes. Karim Bute nos cuenta más. Karim. Sí, hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. A propósito de juguetes de regalo de época navideña, se lanzó hace algunos minutos la campaña probablemente más tradicional que hay en nuestro país en época navideña. Tiene que ver con la campaña de Correos de Chile, pero lo que estamos revisando ahora tiene que ver con esta campaña que también lanzó el CERNAC esta mañana, contra los juguetes piratas y con una fotografía de un niño que perdió un ojo por jugar con un juguete que no era apto para su edad. Ese es principalmente el llamado que está haciendo el Servicio Nacional del Consumidor a las mamás y a los papás, a los ayudantes del viejito Pascuero. Se hizo un estudio entre los días 2 y 4 de noviembre. 50 juguetes se compraron y cerca del 50%, el 46% no cumple con la ley. Eso quiere decir que no están rotulados en el idioma español, que no indica la edad para la cual es conveniente que puedan jugar los niños. Y tampoco se habla del importador, de quienes son los fabricantes. Entonces, conversamos con el director del CERNAC y también con algunas personas. Les preguntamos en qué se fija a la hora de comprar un juguete o un regalo para un niño. Escuchemos. Se ha detectado que no se cumplen las obligaciones de rotulado, de etiqueta. ¿Qué significa la primera gran obligación? No se indica la recomendación de edad, de uso recomendable. Tampoco se indica, por ejemplo, que un juguete no sea apto para menores de 3 años. Se sabe, los estudios indican, que la mayoría de los accidentes le ocurren a niños de menores de 5 años. Y por lo tanto, esto es una norma en Chile. Este juguete no viene con... Es lo bonito más que nada. El que le gusta a la niña o al niño, en eso me fijo más. ¿No se preocupa del rotulado, de la edad? Sinceramente no. ¿La calidad, que sea buena? Lo primero que a él le guste. A mí me gusta que a él le guste y que no sea tan caro tampoco. En el precio. Y en el... En la calidad. La calidad. La primera máquina es que la calidad. Y después el precio. No vaya a tener nada que le pueda hacer daño al niño. Alguna cosa tiene que ser lo más adaptable a la edad primero. Y que no tenga nada, nada que le vaya a perturbar. Cualquier cosa le vaya a pasar. Bueno, uno de los resultados que llamó la atención fue precisamente que no solamente se da en el comercio informal, donde uno podría pensar que están los juguetes que no cumplen con estas normas legales, con esta rotulación. Sino que en supermercados, en multitiendas, en grandes tiendas también. Así que el llamado principalmente es a los padres, a quienes vayan a comprar algún juguete, algún regalo, fijarse bien en la rotulación. Y en caso de que esto no ocurra, denunciarlo al CERNAC, a la entidad sanitaria pertinente, para que se cursen las multas correspondientes y evitar que algún niño pueda sufrir un accidente. Estamos viendo algunos juguetes, por ejemplo, que tienen piezas muy pequeñas, que pueden ser fácilmente tragadas por un niño, provocarle algún tipo de asfixia, problemas para respirar. Vamos a revisar ahora lo que pasa.